Música Yo le canto un guaguancó A los cubanos Yo le canto un guaguancó A los cubanos Con un saludo sincero De un dominicano Música Vengan todos a bailar Que ahora le canto yo Un guaguancó Música Cubano guaguancó Un guaguancó que te traigo yo Que te traigo yo Cubano guaguancó Yo te traigo un guaguancó Oye tú guaguancó Guano guaguancó Me decís que ya te traigo guaguancó Oye cubiche guaguancó 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 Guano guaguancó Para que lo baile malgo Con cencerro cuiga y bongo Y bongo guaguancó Sabor Cubano guaguancó Música 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 Oye tu guaguanco, cubano guaguanco Eh mi guaguanco, oye mi guaguanco Oye tu guaguanco, cubano guaguanco Pele, 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 pele Aquí te traigo guaguanco, mamangú Oye tu guaguanco, cubano guaguanco